¡Wow! ¡No puedo creer que hayan venido tantos ponis! ¡Yo sí! Porque saber qué hacer el poni de ceremonias del Día de Ponyville es algo muy importante. No sabía que la abuela Smith estaba en el comité selectivo. Pues claro que sí. El Día de Ponyville celebra la fundación de Ponyville. Y ella estuvo ahí. ¡Qué bien que el comité no me eligió para que todos puedan ver lo genial que es ser como yo! Aunque el festival es una fiesta y el poni de ceremonias se organiza todo. Y lo más lógico sería que me eligieran a mí. Ciudadanos de Ponyville, todos los solicitantes fueron excepcionales. Pero solo puede haber un poni de ceremonias el Día de Ponyville. Y ese poni es... ¡Rarity! ¡Muy bien, Rarity! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Felicidades, Rarity! ¿Sabes lo que vas a hacer? ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡My Little Pony! Me preguntaba qué era la amistad. ¡My Little Pony! Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es... ¡My Little Pony! Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Estoy tan emocionada por el festival que apenas puedo estar de pie. Yo también. Me alegra que eligieran a Rarity. Sé que ella le dará un toque de elegancia al evento. Tal vez más que un toque. Costumbres simples. El Festival de Día de Ponyville de este año diseñado por Rarity contará con eventos de gran clase. Tales como... Una subasta silenciosa de sidra y degustación. Una gala de Ponyville en la plaza. Desde luego, una exhibición de moda ponyville. La poni de ceremonias del Festival del Día de Ponyville de este año presentará alta costura con sus propios diseños. Y el tema es... Pueblo, pequeño, elegante. Guau, Rarity. Realmente has puesto mucho esfuerzo en esto. ¿En serio? Oh, yo creo que todo será mágico. ¿Lo dicen en serio? ¿Promesas? Estoy ansiosa. Ah, es un gran alivio. Pero claro que no podría hacer todo esto sola. El Festival es solo en tres días. Pinkie Pie y yo colgaremos luces y adornos en la plaza. Y yo prepararé Sweet Apple Acres para la degustación de sidra. Ah, eso es perfecto. Y Twilight, si a ti y a Fluttershy no les molesta ayudarme con la exhibición de moda... Con gusto. Será un honor. Yo podré concentrarme en lo que me preocupa más que todo. ¿Qué? Hacer un festival del Día de Ponyville tan fantástico que impresione a Trender Hoof. Ah, ¿quién es Trender Hoof? ¿Qué? ¿Cómo pueden ignorar quién es Trender Hoof? Trender Hoof es simplemente el columnista de viajes más increíble y apuesto que haya viajado o escrito. Antes de que las Pegasus fueron un destino turístico en ecuestria, escribió sobre él. Antes de la revolución culinaria en Trottingham, ¡él la descubrió! ¡Él sabe que va a estar de moda aún antes de que exista! Parece que a cierta Pony le gusta a alguien. ¡Ay, Twilight! El gusto ni siquiera puede describirlo. ¡Es prácticamente divino! ¡Es increíble que venga! ¡Él! Muchísimas gracias por acompañarme, Twilight. Creo que no habría podido conocer a Trender Hoof yo sola. No hay problema. Pero no estés nerviosa por conocerlo. ¿Ese es él? ¿Twilight? ¿Lo ves? ¿Está ahí? Ah, no estoy segura. ¿Habrá decidido a no venir? ¡Twilight, no lo veo! ¿Qué tal si no llega? ¡Todo el festival sería un desastre! ¡Twilight, ¿dónde está? Lo siento. Rarity, tienes que controlar tus emociones. Mira, ni siquiera lo has conocido aún. ¿Qué te pasa? ¡Shh! Es él, 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 es él. Bueno, ve a hablar con él. ¡No puedo hacerlo! Hola, señor Trender Hoof. Yo soy Rarity y fui elegida como pony de ceremonias para el Festival del Día de Ponyville. Por favor, llámame Trend. Y por aquí será el clímax del Festival, la gana del Día de Ponyville, música, baile y, desde luego, un menú local de manjares. Me recuerda a una boda primaveral de Ponyhatan, de la que escribí en una revista. ¡Exacto! No puedo ni decir lo mucho que su trabajo me ha influenciado. Y finalmente, Sweet Apple Acres, el corazón de Ponyville, de cariño. Aquí se fundó nuestra aldea. ¡Oh! ¡Impactante! He oído hablar de esto, pero verlo en la realidad, estar en la tierra de una granja real, se puede sentir la autenticidad. Oh, sí. Ah, ¿realmente se cultivan manzanas aquí? Gracias, Rarity. Gracias por traerme aquí. Esta granja de verdad es algo especial. Oh, había pensado transformarla en una elegante posada para el Festival, pero ahora veo lo especial que es al natural. Al natural, así es. ¿Quién es ella? ¿Quién? ¿Apple Jack? ¿Por qué se queda mirándola así? He visto de todo en mis viajes, pero jamás había visto tanta belleza. Apple Jack. La Pony de mis sueños. ¡Rarity! ¡Rarity! ¿Hola? Mi copa de degustación. ¿Estás lista para ir por las muestras? ¿Qué caso tienes? ¿Rarity, qué tienes? Nada. ¿Fue por algo que dije? A él no le gustó. ¿Qué? A él no le gustó. Rarity, no entiendo lo que... No le gustó porque a él le gusta Apple Jack, aunque a mí me gusta él desde que tengo memoria y no le gustó. ¿A Trender Hoof no le gustas? Eso es ridículo. Ay, Spike, ¿cómo vas a saber lo que es estar tan obsesionado por alguien para descubrir que está obsesionado por otra Pony? Digo, ¿qué puede tener Apple Jack en realidad que yo no tenga? ¡No sé! ¿Sabes? Siento un gran respeto por los ponis que trabajan la Tierra. Eh, caray, gracias. La abuela Smith dice, corta una manzana al día y te dará alegría. ¿Cuántas variedades de manzanas crees que haya? Eh, ¿en la granja o en toda ecuestria? Porque... Una vez vi una manzana tan rara que creían que estaba extinta. Me comí cuatro. ¿Eso es verdad? Es mi don. Tomo lo mundano, lo simple, lo... Menospreciado y lo hago agradable. Bueno, espero que te agrade, Ponyville. Yo también. Pero basta de mí. Quiero saber sobre ti. ¿Qué significan las manzanas para Apple Jack? Mira, me alegra que te interese, Ponyville, pero... Estoy ocupada con mis labores. Y si no puedo terminar, no habrá un festival del Día de Ponyville que puedas escribir. Bueno, eso jamás pasará. ¿Rarity? ¿Qué es lo que traes puesto? ¿Qué? ¿Este vegestorio? ¿No estás ocupada con el festival como para hacer ropa nueva? Así es. Pero la idea de cargar manzanas me inspiró. Y ya no pude contenerme. ¿De verdad? Si hay una cosa que adoro, es cargar manzanas. Eso es algo que yo también adoro. Tal vez deberían hacerlo alguna vez. Me estoy sintiendo un poco inspirado. Sin vida de granja habría tal desigualdad. Esto pienso yo con mucha claridad. Manzanas que arriba están. Con ella yo quiero estar. ¿Quién tira manzanas y se llama Apple Jack? ¿Por qué quieres arar un campo? ¿Soy yo o necesito una pizca de color o una lavada? ¿No debes revisar los adornos de la gala? Sí, sí, claro. Pero a Trent le gusta la vida de la granja. Si no puedo convencerlo de que soy tan buena granjera como Apple Jack, jamás haré que se interese por mí. El festival. Claro. Y desde luego valoro mucho tu ayuda. No podría hacer nada sin ti, Spike hermoso. Bueno, para eso están los amigos. Bien, ahora. ¿Qué esperas? ¡Cosa de granja! ¡Ay, cómo lo hace Apple Jack! Bueno, te ayudaría que el arnés estuviera atado. ¿Qué estás haciendo? Solo estoy ayudando con las labores, lo cual me gusta hacer con toda mi alma. Bueno, si aún te interesa después del festival, puedo enseñarte cómo hacerlo. Pero ahora terminaré de arar si no te importa. Para nada. ¿Lo hace parecer tan fácil? Lo sé. ¿No crees que es fantástica? Realmente no veo por qué el alboroto. Pero, Rarity, ten cuidado. Si no lo pateas adecuadamente, podrías lastimarte. Conozco perfectamente el proceso de reconexión. Te lo agradezco mucho. Pero aunque tú pareces confiar en la fuerza bruta, yo creo que se requiere cierto nivel de estilo. Más bien, es como un baile para mí. Bueno, tu técnica definitivamente tiene estilo. Gracias. Ahora, si me disculpan, tengo más labores que hacer. ¡Adentro! Rarity, ¿te puedo preguntar algo? Claro, Trent. Puedes preguntarme lo que sea. Te lo quería preguntar desde antes. Y la verdad me avergüenza un poco. Rarity, ¿tú crees que... ¿Apple Jack iría conmigo al festival? ¿Por qué no se lo preguntas tú? ¡No! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Si has venido a disculparte, no hay necesidad. ¿Ahora de qué estás hablando? Olvidemos la farsa. ¿Quieres? Escucha. Sé cuánto quieres gustarle a Trent. Y le gustó. ¡A pesar de los esfuerzos de cierta pony! Te juro, Rarity, que no sé por qué me está poniendo tanta atención. Y no conozco a ningún pony a quien le interese tanto la granja. Ni siquiera a mí. Es hora de que Trent conozca a una verdadera pony campirana. ¿No deberías organizar el festival en vez de inventar formas de impresionar a Trent? Apuesto a que eso quisieras. Pero tengo una nueva visión para el festival. Y ahora va a ser más campirano que toda la familia Apple combinada. Ah, ¿no es un poco tarde para estar cambiando de tema? Applejack, ¿qué está pasando? Me da miedo adivinar. Primero, quiero agradecerles a todas por venir. Y segundo, sé que a todas les gustará mi nuevo tema del festival. ¡Costumbres simples! Bueno, ¿qué cosa te causa gracia? Rarity es el atuendo más tonto que he visto en mi vida. Sí, es un poco gracioso. ¡Gracioso! Rarity, ¿no hablas en serio, sí? Pues claro que hablo en serio. ¿Por qué no habría de ser así? Porque tú jamás te vestirías así. ¿Te gusta la moda, la alta sociedad y las cosas elegantes? Pues me puede gustar arar campos y cargar manzanas al mismo nivel. Pero no te gusta. ¿Tú cómo sabes que me gusta? Porque te conozco bien. Bueno, tal vez no me conoces tan bien como crees. Entonces, ¿debo suponer que es coincidencia que Trendelhoof parezca tan interesado en el campo también? No sé a dónde quieres llegar. Entonces, creo que tendré que mostrártelo. ¡Adelante! Ahora, si ustedes me disculpan, tengo un festival muy campirano que organizar. Ahora, para ser modelo en el desfile de costumbres simples, tal vez crean que lo simple significa menos es más. Bueno, eso no es así. Si quieren ser muy simples, más es más. Ahora, ¡todas vayan y arréglense igual a ella! ¿Quién es la siguiente modelo para la exhibición de moda? ¿Apple Jewel? ¿Quién establos es esa? Es una especie de broma. ¿Por qué, Rarity? ¿Qué cosa puede hacerte creer que esto es una broma? ¿Por qué? Tú jamás usarías un conjunto así. Te gustará arcampos y cargar manzanas. ¿Y no me puede gustar la moda al mismo nivel? ¡Pero no te gusta! Pues, en realidad, no me conoces tan bien como crees. Bien, pero tengo que planear todo un festival. Así que si vas a empezar a modelar, ¡solo sigue con esto! La vida es un festival y deben celebrarlo luciendo como yo. Porque soy una vanguardista que impone tendencias. ¿Tú? ¿Una vanguardista que impone tendencias? ¡Eso es lo más ridículo que he llegado a... Digo, te felicito. A mí, por otro lado, no me interesa nada mi aspecto. Mientras logra terminar las labores. Ah, ¿es en serio? Sí, exactamente. ¡Yo no! Mi melena debe estar perfectamente peinada a toda hora. Bueno, mi melena está llena de polvo y puntas maltratadas. Mis cascos están tan pulidos que se ve mi reflejo en ellos. Mis cascos están secos y agrietados por trabajar en el campo. Yo estoy a la vanguardia en moda. Yo uso pantalones flojos. Yo huelo a rosas. ¡Adoro estar cubierta de barro! ¡Ay, no! ¡Tu atuendo! ¡Ay, es grave! ¡Que alguna poni me traiga una toalla para limpiar este sucio barro de mis cascos! ¡Esa es la rarity que conozco! ¡Ay, Applejack! Lamento haber dicho esas cosas. Eres una gran amiga que tal vez me conoce mejor que yo misma. No sé en qué estaba pensando con este ridículo atuendo. Entiendo cómo te sientes. ¡Ay, pero solo querías ayudarme a ver lo tonta que fui! Y tenías razón. ¡Ay, además este vestuario se te ve hermoso! Ojalá no lo hubiera arruinado. ¡Gracias! Es lindo, ¿no? ¡Es magnífico! ¿Dónde lo conseguiste? Ah, es... de los tuyos. ¡10 litros de agua hirviendo y un kilo de detergente! ¡Ya! Me voy a mudar a Ponyville. Ser el poni más interesante de ecuestria es agotador. Quiero dejar mi exótica y emocionante vida atrás y... vivir en una granja. ¿Qué? Bueno, eso es lindo, pero... espero que no estés pensando en Sweet Apple Acres. Escucha, tú eres un buen poni, pero... bueno, yo... Creo que... lo que Apple Jack intenta decir es que hay algo desagradable en un poni que cambia tanto solo para impresionar a alguien más. Si un poni no te quiere por lo que eres, él se lo pierde. Bueno, esto es incómodo. Para nada. De hecho, creo que entiendo cómo te sientes. ¿Qué dices, Rarity? ¿Es tarde para retomar Pueblo Pequeño Elegante? ¡Por supuesto que no! Organizar la celebración del Día de Ponyville fue de las cosas más difíciles que he hecho. Pero aprendí una importante lección. Los verdaderos amigos te querrán por lo que eres. Y cambiar para impresionar no es la forma de hacer amistades. Y siendo tan fabulosa como yo, ¡es casi un delito!